El mexicano Edson Álvarez podría estar cerca de conseguir su primer título en el fútbol europeo, pues la Air Divisi estaría planeando dar por terminada su temporada 2019-2020 y declarar campeón al Ajax de Ámsterdam. Ante el parón obligatorio debido a la pandemia del coronavirus, la máxima categoría del fútbol de Holanda daría por concluido su torneo tras disputarse 25 jornadas. Diversos clubes están en contra de regresar a la actividad y la mayoría otorgaría el trofeo al Ajax, que se convertiría en bicampeón. Holanda seguiría los pasos de su vecino Bélgica, que proclamó monarca al Club Brujas ante las complicaciones de calendario que se avecinan por la contingencia sanitaria. La UEFA está en contra de tales decisiones, que incluso podrían acarrear alguna sanción a los clubes o federaciones locales. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.